Cuando tú quieras que esas dos personas ya no se vuelvan a dirigir la palabra, que ya no se hable, es fácil, claro que sí. En el caso de tu pareja con la amante, o de algún vecino, o alguna persona que te esté molestando, que ya tú quieras que ya no te hable, bueno, fácil pero muy sencillo. Bueno, los materiales, toma nota, vas a buscarte un frasco donde le vas a echar sal y vas a buscarte un papel donde vas a colocar las dos personas que tú quieras que no se abren más. Lo vas a poner y encima le vas a volver a echar más sal, le vas a echar vinagre y esto lo vas a poner donde esté dando el sol. Que tú veas que el sol está bien templado, ahí lo vas a poner para que esas dos personas se dejen de hablar. Y cuando ya eso suceda, vas a retirar eso de ahí y lo vas a tapar y lo vas a enterrar. Verás que esas dos personas hasta ahí llegan, no se van a volver a hablar más. Bueno, hazlo y verás, ¿vale?